Con el acompañamiento de la UCR, nace una estrategia de desarrollo comunitario gestada desde el propio conocimiento de los pobladores de 13 comunidades de San José de Opala. Su plan de trabajo es el resultado de una serie de análisis participativos sobre prevención de la violencia hacia las mujeres, la economía solidaria, la gestión del riesgo, la productividad agrícola y la educación, entre otros. Se está trabajando en Opala desde el año 2015, siendo una zona transfronteriza en donde se dan situaciones de exclusión social muy grandes. Se ha considerado que es muy importante para la universidad trabajar en esta zona, de hecho hay varios proyectos aparte de este. Este es un plan piloto, la idea es que si conforme esto va avanzando y ya va empezando a generar resultados y aprendizajes, se pueda replicar en todo el cantón y eventualmente en otras zonas del país también. Franklin Corella Vargas, jerarca de la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad, DINADECO, destacó que gracias a esta iniciativa comunitaria desarrollada junto a la UCR, DINADECO podrá intervenir y gestionar más eficazmente los recursos y proyectos para esta zona que fue seriamente afectada por el huracán Otto en el año 2016. Y sin lugar a dudas este tipo de iniciativas, de articulaciones entre las diferentes organizaciones del Estado, en este caso la Universidad de Costa Rica, conjuntamente con la Dirección Nacional de Desarrollo Comunal, es la ruta correcta que nos permite, nos permite generar un acercamiento importante y sobre todo propiciar la participación ciudadana. El trabajo entre la UCR y la Comunidad de Upala crece una red de organización de 13 comunidades que trabajarán conjuntamente para impulsar su propio desarrollo, desde un mejor conocimiento de sus realidades. La importancia que da de que estas personas puedan entender cuáles son sus derechos, cuáles capacidades pueden desarrollar que aún las tienen mutiladas porque siempre donde vamos no nos escuchaban. Asociaciones de Desarrollo de Productores y Productoras, Comités de Caminos y Asociaciones de Mujeres son solo algunos de los protagonistas que el pasado 9 de junio unieron sus voces en la primera asamblea distrital de la Articulación de Comunidades Organizadas de San José de Upala. La importancia que a mí me ha nacido dentro de este proyecto es el desarrollo del distrito y las comunidades, enseñarnos cómo juntar esos saberes de diferentes comunidades, de diferentes grupos, de diferentes instituciones y el sueño de nosotros es crecer. También comenzará a funcionar en la zona la Universidad de los Saberes de San José de Upala, una propuesta socioeducativa que busca responder a las necesidades formativas y organizativas de las comunidades de Upala, a través de un espacio de educación no formal basado en el intercambio de saberes en temas señalados como prioritarios. Es una manera de vincular la teoría con la práctica, la acción social con la docencia y con la investigación. Para nosotros es clarísimo este proyecto, pero para estas comunidades el desarrollar esos poderes de transformación, el creérsela, es lo que se da desde la educación no formal. Entonces no es educación de jóvenes y adultos, es la vida de las personas, la práctica social, verdad, reflexionada conjuntamente, comunidades, cuerpo educativo, docentes, es lo que nos convierte en el saber y el aprendizaje, digamos. Es cuando aprendemos mejor, es cuando construimos conocimiento. Desde el año 2015, estas 13 comunidades de Upala y la UCR han demostrado que son un excelente ejemplo de lo que la unión entre esfuerzo y conocimiento pueden lograr. Creo que la visita de la universidad y la unión y la unificación de las comunidades es muy importante porque queda atrás el no poder y sale adelante el que sí podemos, pero a través de sí poder vamos entendiendo que solo organizados, si no hay organización, una sola golondrina no hace verano. Gracias. 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 Gracias.